Seguro No se La cuchura Y va a pasar a reír Ahorita nos va a decir 10 9 8 7 5 3 Tres Vamos a ponerlo solo, mandale, ¿qué tal? Cinco Cuatro, aquí Así, así, dos, uno Corre, corre, corre rápido ¿Viste que no? A ver, ven, yo me voy a guardar contigo Acerca que me haces la mesa, aquí Listo, ponle, otra más Seis Cinco Aquí, 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 aquí Ay, espérame, no Jajaja Listo Cuatro Cuatro Mira, no, Meta, salimos bien graciosas Está muy chico Está muy chico